En este vídeo, os traigo, la que es actualmente, la especie de rata de ciudad, más grande que existe. Hablamos, de la conocida, como rata marrón, o rata parda. Este espécimen de rata es de mayor tamaño que la rata negra. Otra de las grandes especies de ratas que invaden las ciudades del mundo. La rata marrón es conocida por ser una de las ratas más extendidas que hay. Esta es una rata de un gran tamaño, la cual suele superar con facilidad incluso los 50 centímetros, incluyendo la cola. Y puede llegar a pesar más de medio kilo. Actualmente, este tipo de rata, ha colonizado, casi todos los lugares del planeta. Llegando a considerarse en muchos lugares, como una de las peores plagas de animales, que existen. Estos animales, de hábitos nocturnos, están íntimamente relacionados, con las actividades humanas. Encontrándose por lo general, en zonas donde pueden aprovecharse, de los residuos humanos, para alimentarse. Como dato a hablar, que uno de los subgéneros de este animal, conocido como ratalvina, es muy comúnmente usado, en innumerables experimentos, como animal de laboratorio.